Mmm, grabando Ok Hola a todos gente, muy buen día, yo soy Irvin, esto es Poula, me suero que sean todos bien Si se escuchan ruidos de fondo Son los hijos de mis vecinos Están jugando en la calle, lo siento No puedo hacer nada en contra de ellos, son niños y hacen cosas de niños El día de hoy voy a dibujar Igual que todos los días de mi vida Pero El problema, la diferencia hoy es que no tengo Nada que dibujar Bueno, por supuesto tengo cosas que dibujar Tengo algunas viñetas que terminar En mis cómics y todo eso Pero me refiero a que no tengo nada que dibujar Y que pueda enseñarles a ustedes Sin comprometer mi trabajo Lo que hago Lo que hago cuando no tengo Cuando no tengo nada que dibujar O no Incluso cuando me quedo en blanco y no sé qué dibujar Hago un montón de figuritas Vamos al programa Aquí Hago un montón de figuritas Lo que hago es esto Ya las tenía para ellas Son de un dibujo anterior De hecho si quieren aquí se los muestro Si lo miran Se dan cuenta de que Pues eso Son Son parecidas Porque ¿Sí? Con ruidos de niños Bueno lo he dicho Hago un montón de figuritas Y sobre ellas dibujadas Normalmente también les podría Dar el consejo de que simplemente Hagan Óvalos y círculos Y de ahí en adelante Saquen lo que quieran Pero a mí se me hizo curioso Hacer esto Figuritas diferentes Y ver qué se me ocurría Hacer con ellas A ver voy a dibujar Unos cuantos Unos cuantos de estos rostros Para Nomás para calentar y practicar Es un muy buen ejercicio Obviamente Porque Haces muchos Y O sea No es No La gracia Es hacerlos lo más rápido Que puedas Haces muchos Calientas rápido Haces bien las cosas No haces bien las cosas Me refiero a que Es un buen ejercicio diario Por decirlo de alguna manera Así que Lo dicho Vamos a hacer exactamente esto Voy a borrar estas Y voy a empezar con circulitos Vamos a Me voy a quedar callado De aquí en adelante Porque Lo voy a pasar en cámara rápida De todas formas Y esto lo estoy diciendo En voz alta Aunque a ustedes No les No les interesa Vale Como sea Ok Se quedaron callados Todo el tiempo Que estuve dibujando Y ahora que quiero hablar Se ponen a hablar Bueno Ahora Ya que tenemos esto Ya que tenemos esto Pues hay que pensar En que voy a dibujar En cada uno de ellos No hace falta Que respete Que respete Cada una de las líneas Y todo eso Para nada Vamos a Hacer una capa nueva Le bajamos La opacidad A esto Así Más transparentes Y dibujamos Por encima Bien Me voy a quedar callado Un momentito Para Seguir Aquí Vale En cuando terminamos Con uno Pues pasamos Al siguiente Es Por lo que pueden ver Es algo Super simplecito A lo mucho Le pondré Un poco de sombra O algo así Pero Entre más simple Es mejor Porque la gracia De esto No es hacerlos Bonitos y detallados Sino Que salgan O sea Es como Muy rápido Muy simple Solo quieres terminar Uno para empezar El siguiente Porque no estás Haciendo un dibujo Esto no es algo Que yo le voy a Presumir a nadie Esto no lo voy a subir A ningún lado Esto no Bueno a youtube Obviamente Pero me refiero A que cuando La mayoría De las ocasiones Que hago estas cosas Se queda en mi computadora Es meramente Práctica Calentamiento Y eso es algo Que Y eso es algo Que la gente Creo que Muchos dibujantes No entienden Muchas veces Muchos dibujantes Dibujan solamente Por Presumir ¿Sabes? Voy a poner la cámara Muchos dibujantes Dibujan solamente Por Ey Mira que genial Mi dibujo Mira Mira Mírame Y En muchas ocasiones Los dibujos Que más te ayudan Son los que jamás Enseñas a nadie Yo tengo Tengo carpetas Y carpetas Y carpetas Con Bueno y carpetas Y estos cuadernos Y cosas viejas Con Dibujos Que nunca nadie Que nunca nadie vio Que nunca nadie va a ver ¿Sabes? Polvados Que nunca nadie vio Que nunca nadie vio Y que jamás nadie va a ver Y Esos dibujos Han sido en los que Yo más he aprendido Entonces Esto es como Esas carpetas Esto que estoy haciendo Yo aquí En 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 Es como esas carpetas Que básicamente Están hechos Para mí Para Ayudarme a mí ¿Sabes? Y es el mejor consejo Que les puedo dar Da igual Si quieres Cuando termines Tus 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 planas de dibujos Porque esto a fin de cuentas Son planas Cuando termines Tus planas de dibujos Si quieres enseñárselas A alguien O algo así Pues adelante ¿Por qué no? Pero Insisto Haz muchos De manera Así Sin pensarlo Sin pensar En que te vaya a salir bien Que te vaya a salir mal O lo que sea Solamente por hacerlo Es creo yo El consejo más El consejo Creo que El que más me ha ayudado A mí Creo que Creo que sí Creo que es el consejo Que más me ha ayudado A mí El Que no te importe Lo que la gente diga Porque a fin de cuentas No está hecho Para presumir ¿Sabes? Haz algo rápido Haz algo Haz algo simple Algo que apenas se pueda entender Lo que es Y pasas a algo diferente Pues eso Vamos a salir aquí Pues lo he dicho Es una estupidez Lo he dicho Estos dibujos rápidos Sin contexto Solamente por hacerlos Que 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 el que quede bonito Sea lo último Que te preocupe Es una estupidez Me encantó Bueno Siguiente Gato regordete Bueno Un poco de detalle Por aquí Ya para terminarlo Y le despoquise un poco Por aquí también Está bonito Es raro Parece una ardilla También Ok Mi mente es un gato No sé dibujar animales Bueno Siguiente dibujo No sé por qué Los cuadrados Siempre me han O sea Cuando me imagino A una persona Con una cabeza cuadrada Siempre lo imagino Como alguien Muy firme Por decirlo de alguna manera Alguien enojado Incluso Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué hacemos Otra cosa Que también No tengo ni idea De dibujar orejas Todo el mundo Tiene una oreja Diferente Y no sé Cuál usar De modelos Pero bueno Ahí quedo Ahora volvemos Al punto contrario ¿Qué hago con esto? Siguiente dibujo Pues eso Otra cosa También cuando están dibujando También cuando están dibujando Estas planas Intenten que los dibujos Sean lo más variados posibles Para no quedarse Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Si se ponen a Solo dibujar un personaje O algo así De eso Si quieres definir un personaje Suele ser muy útil Muchas veces su rostro Pero Eso Si están haciendo esto Solo por practicar Sin 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 ganas De De ¿Cómo se diría? De ilustrar pues eso Solo una imagen O algo así Solo por Solo por hacer mucho Hagan Háganlo tan variado Como puedan Primero hice un tipo Luego hice una No sé No sé Supongo que será un Un hombre Una persona Después hice un gato Después hice un tipo Con la cara así Rara Luego otro tipo Con la cara rara Pero al revés Acabo de ser un hombre viejo Esa es la gracia La gracia es Variar un poco Para Para Pues eso Para No quedarse solamente En una pequeña cosa Ahora la pregunta Es que puñetas Voy a hacer con esto Y estos Y estos dibujos Son los que me gustan a mi Porque son desafiantes Una vez Si no recuerdo De quien fue Dibujé un nomito Creo que era un nomito Ese de aquí De una Imagen algo así rara Esto era un cono Si mal no recuerdo Si era un cono Era un Si Se ve Entonces De aquí Que puedo sacar Es la pregunta Podría dibujar un ojo Y no está prohibido Dibujar nada Que no sea una cara Vale Lo que quieras Dibujar algo Podría dibujar un ojo Pero es como muy obvio Que voy a dibujar un ojo Y me apetece Hacer algo distinto Que hago con esto Es la pregunta De verdad Bueno Algo se me ocurrirá Terminé dibujando un zapato No sé por qué Dibujé un zapato Bueno Ahí queda ¿Por qué no? Dibujé un zapato Ahí queda el zapato Bueno un zapato Bueno un zapato Un tenis No sé cómo le digan En su país Ah Voy a ponerle aquí un Terminé dibujando un zapato Bien Bien Salud metal Ok Bueno un zapato ¿Por qué no? Nadie lo prohibió Esto es un zapato Eso la gracia Es esto Es que te salga No sé Del alma dibujar Algunas estupidez ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo? Es la pregunta de verdad ¿Por qué no dibujar esto? ¿Quién lo prohibió? ¿Por qué no estaría bien hacerlo? Dibujo un zapato ¿Por qué no? Ah lo voy a dejar así Ya después dibujaremos zapatos Y corregiré mis zapatos Ok ¿Qué hacemos con otro círculo? ¿Qué hacemos con otro círculo? Igual Otra persona por aquí Ah Bueno Con este ya podemos usar el siguiente Supongo Celular Gente Regresamos un momento Perdón Me tuve que ir, lo siento Se me hizo tarde Ya es bastante noche De esas son las 12 con 17 Debería de estarme durmiendo Pero resulta que no tengo sueño Lo que voy a hacer va a ser dibujar Hasta que me he sueño Perdón por haber tenido que interrumpir El video de Tan violentamente No recuerdo ni que estaba haciendo aquí Lo siento por haber interrumpido el video Tan de golpe Pero era importante, era una llamada De trabajo, de hecho me acaban de contratar ¿En qué me quedé? Vamos a seguir dibujando ¿Qué iba a hacer contigo? Ok Bueno, vamos a dibujar Si escuchan Creo que no estoy Bueno Interrumpió el sonido Si escuchan ruidos de fondo Es mi padre rompiendo unas tablas Allá atrás En el patio No seguimos Como un dato curioso Esta no es la primera vez que dibujo un cocodrilo Me había dibujado un cocodrilo Cuando estaba estudiando diseño gráfico ¿Y me gusta? Me gustan unos cocodrilos Vamos a ponerlo asombrado Porque es un cocodrilo kawai No, bueno Espera, espera, espera Vamos a ponerlo con rosita No, está bien bonito Ok Siguiente dibujo El sueño ya está llegando Bueno, está bien Yo creo que puedo terminar estos dibujos Sin quedarme dormido Pero Ya me está dando sueñito De hecho, me están incluso Tendrando los párpados Está bien, está bien, está bien Una sirena dentro de un tarro de cerveza Bien Bien, que no estoy loco ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Ah, tengo sueño ¿Qué hago con esto? Esto se va a poner raro Bueno Pues dibujé esta clase de bicho raro Vamos a dejarlo así Me gustó No sé, ahí va a quedar Ahí se va a quedar Bueno, qué sé ¿Qué hacemos después? ¿Qué hacemos después de esto? No recuerdo quién era Seren esos tipos De verdad Recuerdo ese sombrerito De algún lado Pero no recuerdo De dónde coño Salen esos tipos Y bueno Último dibujo ¿Qué hacemos con este último dibujo? No quiero ni imaginar Cuántas cosas están mal Y se están autómicamente En esta cosa Pero bueno Tampoco me voy a poner a andar De momento Solo quiero terminar Irme a dormir Que ya son las 12.49 Dios Ya son las 12.49 Ya Yo aquí termino esto Me voy a dormir Después de esto Seguramente Haga un timelapse Para Facebook O algo así Nomás para que La gente mire Cuando dibujo y tal Se me cuidan mucho Bueno no sé El resumen de esto es Hagan muchos dibujos Hagan muchos No hagan muchos buenos dibujos Hagan muchos dibujos A lo que sea Solamente por hacer dibujos La experiencia Los va a ayudar muchísimo Bueno la experiencia Eso El trato El hacer muchas veces Lo mismo Te hace perfeccionarlo A fin de cuentas Pues eso Que dibujen mucho Que dibujen tanto como Tanto En cuanto tengan tiempo suelto Que hagan lo que sea Ay cocodrilito Que en cuanto tengan tiempo suelto Que hagan lo que sea Que agarren una libretita O cualquier cosa Si dibujas un rostro Por lo menos Un rostro al día Estás avanzando Vas en el camino correcto Y nada más Buenas noches Para mi Entonces Lo que sea Que sea Se me cuidan Adiós Que hagan lo que sea Que hagan lo que sea